Esto pasó en Radio Noticias. Veníamos hablando, ¿no? Los diarios de esta mañana ya comienzan a poner el tema vacaciones de invierno, citan a Mar del Plata, nosotros desde aquí entendemos que citar a Mar del Plata significa citar a la costa atlántica bonaerense para los medios nacionales, y en algún punto dan como que la cercanía que propone el mar podría ser una alternativa que dé justamente en la posibilidad de la mayor cantidad de turistas que elijan salir en vacaciones de invierno. Bueno, ¿coincide con esta idea? En parte sí, o sea, nuestra costa es un destino muy cerca y hoy con buena transitibilidad, con buenas rutas que te puedan traer a nuestro destino, sí, es una opción. Cerca es dentro de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no tendrías que generar ningún tipo de permiso extraño, ni hacerte ningún tipo de PCR ni nada para moverte, da una oportunidad de que la gente piense más en nuestro destino, que encima la costa en invierno es muy linda, mucha gente no la conoce y saben que es muy linda, ¿no? Bueno, ¿y qué está pasando? Porque con lo que nos encontramos básicamente es que, bueno, no hay tanta consulta o tantos niveles de reserva. En nuestra localidad tenemos la pregunta tuya en todos los sentidos. Tenemos localidades como Pinamar que tienen un promedio de ocupación para estas dos semanas de un 30%, Valeria del Mar y Ostende que están en un 26% y nuestra estrella que es Cariló que ya está al 70% de su capacidad. Y acá tengo una salvedad. Cariló tiene toda la hotelería que tenía en el 2019 abierta. En cambio Valeria y Pinamar están en el orden del 10, el 20% de lo que normalmente se abría en invierno en este momento abierto. O sea, muy pocos establecimientos hoteleros abiertos en Pinamar. Bueno, respeta esta lógica, ¿no? De mayor nivel de categoría o de estrella tiene más nivel de reserva que las de menores estrellas, ¿no? Sí, sí. Es una lógica de cada fin de semana. Los hoteleres que están abiertos son los hoteleres más grandes, ¿no? Claro. Bueno, entonces, digamos, hay cierta expectativa razonable con relación a lo que pueda pasar con la circulación de público. Nosotros tenemos mucha esperanza de que un poco de público, dada la situación económica que hay, decida por venir a la costa bonaerense. Estamos esperanzados. Tampoco sirve que a una sola localidad le vaya bien. Sería lo ideal que se parramaran sobre toda la costa. Sabiendo que Mar del Tate es una de las ciudades más afectadas, turísticamente hablando, el viernes pasado ya cerró torres de manantiales, se están cerrando hoteles emblemáticos. La mayoría de los hoteles de una y dos estrellas en Mar del Tate han cerrado definitivamente. Es muy, muy grave la situación por la que estamos pasando en nuestro sector, ¿no? Claro. Y en este caso usted también señala, ¿no?, que salvo Cariló, digamos, el resto de las localidades, la hotelería ha preferido o no abrir o mantenerse cerrado, entiendo que yo hasta que llegue el verano, ¿no? Porque la expectativa para el próximo verano es distinta a la que podemos tener hoy en este contexto de pandemia. Nosotros creemos que sí, miramos a Europa, vemos si la Argentina llega a los porcentajes de vacunación que dicen que podemos llegar, sería, al menos con respecto al año pasado, sería auspiciosa la temporada que podemos tener. O sea, estaríamos mucho mejor posicionados que el año pasado con la temporada, que en este sector, en esta localidad, no fue mala, la segunda quincena y febrero fueron dos meses que nos sorprendieron, no pasó lo mismo con diciembre y la primera quincena de enero, ¿no? Es un desastre. Bueno, y la ayuda del gobierno, ¿sirvió para mantener puertas abiertas o no alcanzó? Bueno, nosotros nos sentimos discriminados, la gastronomía y la hostelería como industria a nivel nacional, nos sentimos muy discriminados con respecto a otras líneas productivas que tiene el país, porque no fuimos asistidos como ellos, no sé por qué, cuando hay cierres siempre van sobre la gastronomía, sobre el cine, sobre el teatro, sobre la hostelería, y no sobre el resto, como si fuéramos los que contagiamos y somos los que más cumplimos con el protocolo, y donde menos contagios hubo, nos sentimos que no tenemos el mismo trato que otros sectores económicos de Argentina, por eso son los reclamos que hacemos. Es bastante curioso, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que quedó claro que se puede, ¿no? Escuché por ahí que el contagio del turismo es positivo, ¿no? Porque hace bien, porque oxigena, porque, bueno, aporta a la salud mental, y no provoca contagios de COVID-19, ¿no? Dicen que todo lo que pasó después de Semana Santa fue justamente después de Semana Santa, ¿no es cierto? Y que no tuvo nada que ver, digamos, con el turismo, sino que tuvo que ver con cómo se destindió, se relajó el público local. Sí, eventualmente el movimiento de gente en masa dentro de la provincia, por ahí generó que ciudades con pocos contagios tuviesen algún contagio más, pero no son los establecimientos ni los lugares donde están allá. Si usted se va, usted mira cómo es San Bernardo, cómo es María Juego, la costa en general, que somos muy separados, que hay poca gente, que el viento y el aire del mar hay mucho más libertad. Si vos no te querés cruzar hoy con nadie en alguna calle, lo podés hacer sin ningún tipo de problema. No tendrías problemas para estar con gente que no, si no te querés ir hoy con la ocupación y la cantidad de gente que hay en nuestras ciudades hoy, es difícil cruzarte con alguien si vos no querés.